Tenemos cinco minutos, mi amor. Hay que aprovecharlos. Pero acá... ¡Vaya! Dime la verdad. ¿Esa canción la hiciste pensando en misión o no? Sí. ¿Cómo alguien puede ser tan malo, ah? No solamente malo, don Gilberto. Egoísta, irresponsable. Inmaduro. ¡Tu padre no sabía que existías! ¿Qué te parece este fin de semana? Sí, por mí perfecto. Podemos ir a Paracas. De viernes a domingo. Solo es tú y yo. Tenemos cinco minutos, mi amor. Hay que aprovecharlos. Pero acá... ¡Vayan! Por la privacidad, no se preocupen. Vaya, háganle pues. Háganle pues, mis príncipes, parceros, pues. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!